Bien, bien, pues aquí estamos con el buen Ángel Bueno, no, dinos por favor quién es Ey, Ángel, compártanos tu video Antes que nada Por favor A ver, déjame Que te conozca nuestro público Ok, muy bien Ahora sí, muchísimas gracias Ángel por tomar esta llamada Y estar aquí cotorreando con nosotros Ya sabes que siempre nos encontramos en los eventos de emprendedores Siempre estás ahí con todos los emprendedores tecnológicos The techie guys Siempre está el buen Ángel Entonces dije, ey, creo que es tiempo de que lo conozcan Y sepamos un poquito más de quién eres Cuéntanos Muy bien, bueno, pues yo soy Ángel Ábalos Soy actualmente emprendedor Pues sí, ahora sí que fuera de closet Sí, hay muchos emprendedores que son de closet, ¿no? Y me dicen, bueno, es que soy emprendedor, quiero ser emprendedor Y todavía siguen con su trabajo O todavía están en algunos proyectos Pero no, ahora sí que yo ya salí del closet como emprendedor Entonces, pues bueno, yo traigo mi proyecto que es Happy Cloud Que es, bueno, ahorita vamos a platicar más de lo que viene siendo Happy Cloud Pero digo, lo que les puedo contar de mí es que yo soy de Durango Nací en la ciudad de Durango y me vine a estudiar acá en Guadalajara Mira, no sabía Sí, 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 soy norteño Y bueno, pues yo estuve estudiando en el técnico de Monterrey Salí de la carrera de mercadotecnia Después me especialicé un poquito más Y bueno, me especialicé primero en la parte de trabajo Estuve trabajando por ahí en Nike y en algunas agencias Pero lo que me llamó la atención desde un principio fue Bueno, medios electrónicos, ¿no? En ese entonces no existían las redes sociales Y al día de hoy, bueno, pues después me fui a hacer mi maestría Y ya regresando de mi maestría Estuve trabajando, colaborando en otra empresa Precisamente haciendo puro marketing online Que ya fue prácticamente mi especialidad Que es en lo que he trabajado los últimos cinco años Y al día de hoy, pues ya estoy emprendiendo este proyecto Que es Happy Cloud Muy bien, súper bien A ver, cuéntanos cuál es el elevator pitch de Happy Cloud, mi estimado Ángel Dinos Bueno, este, híjole, pues así de rápido Bueno, Happy Cloud es una empresa de entretenimiento digital Nos consideramos una empresa de entretenimiento Con contenido en redes sociales Y en este momento también estamos emprendiendo también En esta parte de dispositivos móviles Sí, y bueno, principalmente nuestro modelo de negocio Es por medio de licensing Es decir, nosotros monetizamos la licencia A nuestros personajes Y nuestra plataforma de comunicación Son los medios digitales Súper Sí Ok, y entonces así es como lo están dando valor, ¿no? O sea, eso es como esperamos Sí, bueno Ajá Oye, espérate, espérate, Ángel Te tengo que pedir permiso Porque si no, luego YouTube no me deja ¿Me dejas mostrar, obviamente, tu página y todo lo que tienes ahí? Claro que sí Este, lo que necesites de material y nuestro sitio web Y nuestro espacio de Facebook está abierto para lo que necesites Muchas gracias, Ángel Sí, ya, luego si no pido permiso explícito me lo hacen de todos Ok, sí Bueno, lo que te comentaba es que, bueno Ajá Al día de hoy hay una oportunidad muy, muy, muy evidente, ¿no? Que viene siendo el Internet O sea, digamos que la población en Internet Y no solo la población Sino también el consumo de contenido en Internet Este, al día de hoy está creciendo mucho Y principalmente está creciendo en nuevas generaciones No solo de teens Este, sino también ya de niños Sí, este, o sea, el Internet y niños Ahorita es un, es un segmento muy interesante Este, que bueno, evidentemente los padres todavía están cuidando mucho Como, digamos, cómo los niños interactúan O con qué tipo de contenidos Sin embargo, este, ya al día de hoy Muchos, muchos, muchos niños son, son, este, internautas, ¿no? Sí, claro Este, que es un segmento que para nosotros es muy interesante Y ya no solo eso, sino también ya los dispositivos móviles Que son gadgets para adultos Que al final los utilizan los niños O los niños son los que se divierten con él Este, hablando de iPads Hablando de, este, del iPhone, ¿no? Este, o de cualquier tipo de, de, de smartphone Y cualquier tipo de tablet No, no solo cerrándome a, a los de Apple, ¿no? Pero, este, sí, sí estamos viendo que ahorita hay una generación Que ya trae un chip integrado Este, que ya al momento de nacer Prácticamente pueden agarrar cualquier dispositivo Y, y le entienden Y lo agarran mejor que, que los mismos padres, ¿no? Este, digo, al día de hoy Nuestros padres, todavía el internet fue algo como Wow, y nosotros ya lo traemos muy, muy, muy arraigado Y estas nuevas generaciones, este, digo, se, se acoplan muy bien A las nuevas tecnologías Al desarrollo de nuevas tecnologías Entonces, hablando de todo eso, este, bueno Bueno, Latinoamérica, este, en general Norteamérica, bueno, ya, ya no tiene tanto crecimiento En población, pero Latinoamérica es ahorita de las regiones Con mayor crecimiento en, 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 en población Y también de, en, en contenido, ¿no? Este, hay un estudio de Comscore Bueno, yo generalmente estoy revisando los estudios De Comscore, de eMarketer Este, estos datos de, de que el, de que el crecimiento Ahorita de usuarios, este, ha sido en promedio Del 15% anualmente en los últimos 3, 4 años Son datos de Comscore Y que incluso también los puede corroborar, este, a MIPSI Aquí en México Y, bueno, pues, es, es algo De lo que se está viendo Es que, eh, estas nuevas generaciones Incluso ya pasan más tiempo en internet O en dispositivos móviles Que en una televisión Que en una televisión, exacto Este, que yendo al cine Que bla, 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 ¿no? Entonces, sí, es una plataforma de comunicación Muy interesante Ahora, este, Mary Meeker Que es una gurú del internet Este, ella presenta cada año Avances, ¿no? De, de las tendencias en internet Entonces, ella estaba viendo O ella veía una gran oportunidad Porque, ah, hay una gráfica Después te la puedo compartir Este, que tengo por ahí Donde dice, ok Los usuarios de, de radio Este, el año pasado ¿Cuánto, cuánto, cuánto bajaron, no? En este caso, ¿por qué han bajado, no? Pues ya los usuarios de radio Bajaron el 20% del tiempo Que, que pasan en el radio Bajó 20% Y la publicidad, pues, bajó un 10%, ¿no? En televisión El tiempo que pasan los usuarios De televisión Esto, la audiencia Es del 15 también 20%, ¿no? Y la publicidad También tanto Y así cada uno de los medios Si internet es un caso muy interesante Porque internet, bueno Está creciendo Exponencialmente O sea, el tiempo que está pasando La gente ahí Sin embargo En, digo A nivel de contenido Y a nivel de la publicidad Que están invirtiendo Hay una oportunidad Dice Mary Micro De 50 billones de dólares De publicidad Que la gente no está O bueno Que en este caso Los eMarkers No están aprovechando En general Los, los Markers ¿No? No están aprovechando Y lo mismo pasa Con el contenido O sea Digo, antes Y digo Yo me pongo Este, un ejemplo de esto ¿No? Este, antes Una persona iba al cine Cada ratito Y hacía esto Y este Escuchaba el radio Y veía la televisión Todo el tiempo Etcétera Y al día de hoy También para ver contenido Claro Y al día de hoy Estamos cambiando Totalmente la tendencia En cómo estamos Consumiendo el contenido O sea, yo ahorita Este Te puedo decir No, ay posiblemente Yo ya no necesito cable O ya no necesito esto O ya tengo Netflix O ya tengo Este, todos estos servicios Entonces la forma En cómo estamos Consumiendo ese contenido Ya es, es muy diferente Entonces, este Happy Cloud Está viendo esas oportunidades Y está viendo esos cambios Y pues nosotros Vamos por, por ese camino ¿No? Por el, el generar contenido Que, que bueno Evidentemente En estas generaciones A quienes nosotros Vamos dirigidos Este, están pasando Más tiempo Están consumiendo Más contenido En estos medios Así que nosotros Estamos preparando Este, o preparándonos En estas plataformas El contenido Para que ellos Lo consuman Y de esta forma Este, digo Al día de Al día de hoy Yo te puedo decir Que Si, si, si Vamos, si Disney ¿No? Que es una de las Empresas de entretenimiento A nivel mundial Líderes ¿No? Y que también manejan El licensing Ellos son los líderes A nivel mundial De licensing Este, este, con una película No van tanto a cine No van tanto a cine Prefieren, este, verlo En, en otras plataformas Este, y bueno Bueno, pues, eso también Influye directamente El negocio De licensing ¿No? Porque Significa que menos gente Va a ver su contenido Y va a estar menos posicionado Y no pueden vender Tan caras las marcas Este, o en este caso No se puede comercializar Bien la licencia Happy Cloud Pues está, digamos Esa es nuestra hipótesis Que hemos probado Al día de hoy Este, que nosotros Podemos posicionar personajes En medios En medios electrónicos Y, pues, con base en eso Hacer negocio de licensing Este, ahorita Bueno, vemos también El fenómeno El fenómeno De las redes sociales Este, hace cinco años Las redes sociales No existían como tal Este, como lo es hoy Este, que está cambiando Totalmente La sociedad ¿No? Que es algo Este, es verdaderamente Un fenómeno Que nunca antes Se había visto ¿No? Ni con el internet Es decir Este, yo siempre Bueno, ahora que han pasado Muchos eventos De terremotos Y que esto ¿No? Este, luego lo te enteras En Facebook De todo En Twitter O sea, de una manera rápida Que incluso Te puedes enterar De cosas más fuertes Este, más rápido Que incluso Este, la marina O el ejército ¿No? O el gobierno En general O sea Yo quiero Digo, yo siempre Pongo este ejemplo ¿No? Que que hubiera sido Este, el Pues el evento De las Torres Gemelas Si hubiera existido En las redes sociales O sea, hubiera Hubiera verdaderamente Sido otro Otro evento Exacto Sí, claro Y de muchas Digo, a nivel positivo Yo siento que Se pudieron haber Este, hecho Precaución De muchas cosas ¿No? Entonces, este, este Este, este, al día de hoy Pasó un terremoto Y ya todo el mundo Wow, ¿no? Aquí en Guadalajara Que hubo, este Los narco bloqueos Y eso Y wow O sea, también Ya todo el mundo En las redes sociales Este, sabía Que estaba pasando Entonces, este Es, es verdaderamente Un fenómeno Y, digo Un fenómeno Y en el caso De los niños Por ejemplo Hay un estudio Muy interesante De, de AC Nielsen Nielsen Que, que ellos Hacen estudios De consumo ¿No? De consumidores Este Y bueno Pues si yo Es más Yo, Jorge Si te pregunto a ti Oye No sé En los próximos Seis meses ¿Qué crees Que es lo que Va a comprar Un niño Entre 6 y 12 años? Ah, wow ¿Qué crees Que es lo que Más quiera? Pues me llama La atención Pero sí Si todos los niños Ya son internautas En lugar de estar Pidiendo juguetes Como nosotros Están pidiendo Videojueguitos O O O hasta inclusive Sus membresías De Club Penguin Y cosas que ya Están en la computadora ¿No? Sí Exacto O sea, hace unos años Te hubieras dicho Ay, quieren un Este Un Playstation Portable ¿No? Un PSP Un Bueno, nuestro caso Era Game Boy Y un Playstation Y un Wii Y este juego Y al día de hoy Tengo este estudio De 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 Nielsen Y dice En primer lugar Ahorita los niños Lo que quieren Número uno Es un iPad Número dos Quieren una computadora Número uno Tienes Tres Quieren un iPod Touch O sea O si no Un iPhone Entonces Y dices Híjole O sea Entonces ¿Dónde estamos? O sea Digo Es impresionante Pues O sea Pero estos datos Son los que verdaderamente Te hacen pensar Y bueno Hay otra Hay otra Otra cosa aquí en México Que a mí Bueno Esta noticia Acaba de salir La semana pasada Es de E-Marketer ¿No? Porque ellos están haciendo Sondeos Y constantemente Ups Haciendo estudios Y viendo las tendencias Entonces De la Pero de la población Dime Nada Es que te cortaste tantito Perdón Ya Ah ok Sí Este De Digamos de la población De usuarios de internet ¿Qué hay? Este El 45% Ya cuenta con Smartphone ¿Sí? Wow Por si Ángel Ya cuenta con una tablet Entonces Bueno Dices Ah bueno A nivel A nivel proporcional Sí Aquí estoy A nivel proporcional En Estados Unidos Bueno Nosotros tenemos El 45% De los usuarios de internet Ya tienen un smartphone Y en Estados Unidos El 44% O sea Un punto porcentual abajo Pero En tablets Ellos Nosotros tenemos El 16% Y ellos el 14% Y Canadá Ni se diga Canadá Está por abajo Abajo del 18% Y abajo del 12% O sea Nosotros tenemos Una penetración De estos productos Por usar de internet Más grande que Estados Unidos O sea Eso es como Ahora sí que es la antitesis De todo No entiendo No entiendo A ver explícame Entonces nuestros De estos productos Te refieres en específico No a los productos De licenciamiento A las creaciones Sino a las tablets Y al consumo De internet O cómo Sí 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 O sea Ahorita estamos hablando Del Si vemos El ¿Cómo te diré? Del 100% De los usuarios De internet En México El 45% O sea Casi la mitad Ya cuenta con smartphones Sí O sea Si estamos hablando De que aquí en México Hay más o menos 40 millones De usuarios O sea El 45% De ellos Ya cuentan Con un smartphone Pero en Estados Unidos Este Es el 44% O sea Un punto porcentual Abajo Obviamente Ya es una población Muchísimo más grande O sea A números Pues claro que nos ganan Pero a nivel porcentual Estamos nosotros Por encima Claro De la penetración De smartphones Y de tablets ¿Me explicó? O sea a nivel proporcional Ese es el dato que Que Es una Antítesis De Que he desarrollado Y es más O sea Nosotros estamos Adoptando más rápido Los smartphones Y los Este Y las tablets Y digo Una de las razones Pues también Tiene mucho que ver Que allá Este Todo el mundo puede tener Una computadora Todo eso Y aquí Dicen bueno Pues en lugar de Tener una computadora Pues un smartphone Y allí yo con mi correo Y todo O una tablet ¿No? Este Pero aún así O sea Digo Es muy interesante El dato ¿No? Es Que Nosotros tengamos Mayor penetración De estos productos A nivel porcentual Que Estados Unidos ¿No? Y no se diga de Canadá De Canadá Los estamos dobleteando Casi Wow Impresionante Eso yo no lo sabía Entonces Entonces Usándole un ojo Están escuchando Están escuchando Yo creo que Muchas de los que Van a estar viendo Pues no les suena Algo diferente Darles todos estos datos ¿No? Pero bueno Es como para Para Sí, sí, sí Poner un contexto Ahora ¿Dónde entra Exacto El contexto ¿Dónde entra Happy Cloud? Bueno Happy Cloud Este De igual forma Entramos con el problema Principal Donde Y es problema Tanto para la gente Que desarrolla Contenido Como problema Para los mismos Este La misma gente ¿No? Que Que quiere Contenido Es decir Ellos ya no están pasando O sea Tanto tiempo En estos medios Y digamos Que todo el buen Contenido Y todo el contenido Con mucha producción Que aparte Es carísimo Entonces Son dos problemas Este Digamos Ahorita entretener A un Adolescente Y a un niño No es tan fácil Ya con la televisión ¿Sabes? A un twin No es tan fácil ¿Cómo se llama la categoría? Un twin ¿No? A un twin Sí, un twin ¿Y el twin es entre qué? ¿Y qué? Los twins son entre Ocho Ocho O nueve años Hasta antes de ser teen Que en este caso Son doce años Que ya no son niños Y no se les puede tratar Como niños Pero tampoco son adolescentes Y no se les puede tratar Como adolescentes Entonces Sí es un segmento Muy interesante Donde Nosotros Estamos también Haciendo contenidos Para ellos ¿No? Este Digo Al El tema Que Iba Es Que Ups Ups Ángel Ángel No es tan fácil Sentar a un niño Y ahora le ponte a ver La televisión Y ya ¿No? Y no No es tan sencillo Porque al día de hoy Ya hay dispositivos Más interesantes Más dinámicos Más interactivos Donde ya alguna televisión No los entretiene Mucho menos un radio Mucho menos ponerles una película Y ya Si se entretienen Pero al día de hoy Este Lo que estamos viendo Con esta tendencia Es que ya no es tan sencillo Entretener a estos niños Número uno Y entretenerlos También Con este contenido Y aquí es lo del concepto No es fácil Entretenerlos Con un contenido sano ¿Sí? Porque tú también Cuando prendes la televisión Ellos tienen el control De Cambiarle Y esto Y lo otro Y pues si ven algo De repente O sea Los papás No es tan fácil También controlar El contenido Que ellos ven ¿Sí? Este Entonces Bueno Pues por eso También entra El concepto De Happy Cloud Que es totalmente positivo Este Nosotros tenemos A tres personajes Que es Akami Amita Y Akicho Kami Este Trae el concepto De amor Y autoestima O sea Nosotros Esos dos valores Los Digamos Si hablamos de la historia Ellos son unos angelitos Que Vinieron Del cielo Al mundo Como niños Y cada uno Este Quiere impulsar O impregnar A los niños De ciertos valores ¿Sí? Entonces Kami Este Digamos Que ella está promoviendo El amor Y la autoestima Mita promueve mucho La amistad Y ecología El amor al planeta Y Kicho Este Entra mucho A la parte De autorrealización Y superación O sea De siempre Este Pues ser soñador Y luchar por tus sueños Wow Y esa es la historia Son tres angelitos Entonces Sí Son tres ángeles Que son enviados A este Sí Pues digo Ya vamos a entrar Un tema así más De historia Bueno pues es que Bueno pues es que Sí estamos Viendo Sí sí Bueno 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 Sí de historia Ángel Te voy a colgar Y te vuelvo a llamar Rapidísimo No pero a la vez Sí estamos viendo Que hay un problema Ahorita con las niñas Hay problemas de bulimia Problemas que las Y más en ese Se está cortando Voy a llamarte otra vez Ok Lo voy a hacer Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Ah ok Quién sabe qué pasó Bueno y entonces Estábamos en Sí Bueno este Sí lo que te comentaba Es que el día de hoy Este también esta juventud A la que nos estamos dirigiendo Bueno este Digo el día de hoy Existen muchos problemas De autoestima Muchos problemas Este pues incluso Las niñas de Trastornos alimenticios Que empiezan desde Precisamente Desde esta edad O sea Este Las inseguridades Empiezan desde que son Twins Y ya cuando llegan A ser teens Este Pues siguen con este Problema ¿No? Del tratar de De encajar Del tratar de aquí Este pues En general De los adolescentes Empiezan a cambiar Y es cuando entra Esta inseguridad Y aquí es donde Nosotros queremos Impregnar a estos niños Este desde antes De buenos valores De ser felices Con Con Digo por lo que son Como son Y etcétera De aceptarse Este Y bueno pues también La amistad ¿No? El apoyo de la familia De los amigos Etcétera Eso es para nosotros Muy importante ¿No? Entonces te digo Como que si agarramos Junto con pegado Con Con el problema Del contenido Con el problema Pues te digo Que es un poquito Más personal De los mismos usuarios Puede ser La inseguridad Y todo eso Y por otra parte Bueno Y esto es Digo Meramente ya como Esta es la parte De los usuarios ¿No? En la parte Del Business to consumer ¿No? Pero pues ya Del business to business También el vender contenido No es tan sencillo Es decir Este Si tú me preguntas Ahorita ¿Cuáles son los Los drivers De compra Digamos ¿Cuál es el verdadero negocio Como decía De Sí, sí, sí Este El verdadero Ups El verdadero negocio De De Disney Pues no Verdadamente no son las películas ¿No? Ni de Pixar Ni Te puedo decir que Ni Star Wars Ni Bla, bla, bla Este Hola, ¿Estamos por aquí? Sí, sí, estamos aquí Hola, hola Ni Star Wars Ni de Pixar El verdadero negocio Es el licensing ¿No? De alguna otra forma Exacto Porque Digo No sé Vamos a hablar De una película Star Wars En promedio Cada película Star Wars En promedio Cada película Star Wars Este Venden Alrededor Alrededor de Doscientas millones De copias Que es un muy buen Negocio Este Pero Cada película Se ha costado Cuatrocientos millones De dólares Este Más las campañas de publicidad Más esto Más lo otro Que costos operativos Y costos fijos Y bla, bla Es decir Entonces es verdad Es decir Ya Ya que Están posicionados Tus personajes Pues Vendes 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 los productos Sí Te Bueno Hablando Digo Con base En eso Nosotros Lo que Estamos haciendo Al día de hoy Pues tenemos un sitio web Donde Entonces tenemos contenido Que es como Esa carnita Que están buscando En el sitio Por otra parte También estamos desarrollando Aplicaciones en Facebook Este El día de hoy Tenemos una aplicación Que se llama Happy Cloud Cards Y esta Bueno pues Simplemente es una aplicación De e-Greetings Dentro de Facebook Happy Happy what? Happy e-Cards? Happy Cloud Cards Happy Cloud Cards Entonces bueno Tú entras a la aplicación Selecciones dentro de las categorías De amor Cumpleaños Amistad Días festivos La que más te gusta Y de ahí dentro de Facebook Seleccionas rápidamente A tus amigos A quien le quieres mandar O a esa persona especial A quien le quieres mandar Tu e-Greetings Tu cartita La personalizas Y pues le pones en Y al final bueno Este Hace algunos años Pues era muy complicado De Prendos tu mail Para que Y ahorita en Facebook Es súper fácil Entonces este También hicimos otra Otra aplicación Que se llamaba La Feria del Amor Y eran diferentes tipos De juegos Digo Con diferentes conceptos Y jugabas Eran tres Tres juegos diferentes Que jugabas Con cada uno De los personajes Entonces Cuando Tú jugabas Ibas juntando corazones Y esos corazones Tú los canjeabas Por productos Digital Que se los regalabas También a tus amigos Entonces eso también era Pues más para el 14 de febrero Ahorita tenemos ya Preparando otras Pues otros dos Dos aplicaciones En las que estamos trabajando Que estaremos Lanzando próximamente Este Y bueno Pues Si tratamos de hacer eso Que todo nuestro contenido Sea interactivo Que sea muy fácil De De compartir Ajá Muy fácil de digerir Etcétera Ángel Estoy viendo que tienen Más de 110 mil Fans 110 mil Cuatro O sea Entonces ¿Cuánto tiempo tiene ahorita La licencia Y este startup? Este Nosotros empezamos en el 2009 Pero digamos Con nuestro espacio Con el enfoque Que ya traemos De las redes sociales Tenemos un año Es decir Nuestro espacio Tiene un poquito Más de un año Este Y pues sí El día de hoy Ya somos más de 110 mil fans Ya podríamos llenar Un estadio azteca Este Cosa que nos Digo Ya que lo piensas Y dices Guau O sea Así es bastante No Digo No todo el mundo Puede O sea Es una La licencia Ha sido vista Pues Y sigue Generando sus impactos Que es lo interesante ¿No? Sí Nosotros Ah Perdón ¿Qué estrategias Es la que han seguido Para distribuir La licencia? ¿Cómo se están dando A conocer Para que esto pase? Sí Bueno Lo que te digo Principalmente Los contenidos ¿No? Este Incluso nuestro espacio De Facebook Este Pues hacemos Muchas actividades No te podría decir Pues tenemos un plan así O sea La verdad es que el plan Es totalmente cambiante La verdad es que las niñas Están ávidas De contenido O sea Nosotros podemos entrar Y a nuestro muro Poner hola Y ya Si algo pasa O sea Este Y hemos hecho concursos Hemos hecho Este Pues ahorita No sé Subimos chistes Y subimos chistes Lindos ¿No? Este Subimos imágenes Hacemos memes O sea Hacemos muchísimas Cosas Entonces Este Alrededor del 54% De estas 110 mil niñas Son Son activas Es decir Nuestros usuarios activos Son del 50% ¿No? Que es muchísimo Son 50 mil Altísimo 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 Este Digo Y el 80% De ellas Tienen entre 3 y 17 años Eso según las Los datos Que te dice Facebook ¿No? Porque Te soy Te soy sincero Este Pues digo Muchos Niños Y pre-adolescentes También ahorita ya mienten Bueno Una mentirilla blanca De decir ¿Cuándo nacen? Porque tú Para tener Una cuenta de Facebook Necesitas tener 13 años Entonces Hay muchas niñas De 10, 11 y 12 Que dicen Sí Y nací en el Exacto Exacto Entonces Este Bueno Pero bueno Lo interesante es que ahorita Nosotros estamos recibiendo Alrededor de Yo creo que ya Ya llegamos al millón De interacciones mensuales Es decir Tanto comentarios Como likes Como las visitas Que tenemos ahí Con la niña Y todo eso Este Ya son más de un millón Que finalmente Y bueno Pues como te comentaba Los que dan el valor Son los activos ¿No? O sea De O sea De Neínimo Tienes 50 mil Niñitas activas Moviendo O sea Es una comunidad Que bien Bien que mal Puedes seguir Consumiendo Aparte del contenido Algo me imagino Que Que sea monetizable Y bueno Ahí ya podemos entrar En el tema Este escabroso De ¿Cómo haces dinero Ángel? Porque Está precioso Cada vez Me imagino Que la licencia Va a valer más Los valores Que promueve Están divinos La imagen Está bastante agradable Sencilla Y pulcra ¿Cómo le vamos a hacer Para que este Sea un buen negocio? Sí Ok Bueno Entremos entonces A la parte De negocio Bueno Ya que entendimos bien El background Que tenemos Como les dije Ahorita Todo nuestro contenido Es gratuito Y dices Oye Pues ¿Cómo ganas dinero? Pues al final Tú tienes que ser un negocio Y estoy totalmente de acuerdo Lo que te decía De las empresas Bueno Este Y utiliza ejemplos Muy básicos ¿No? Como Este Disney Y este Star Wars ¿No? Que es Lucasfilms Y Pixar Y este Dreamworks O sea Todos ellos ¿No? Pero también hay un caso Que me gustaría platicar Y ya con eso Vamos a entrar al tema Este Que es el Que es el caso De Angry Birds Angry Birds Es un juego ¿No? No es ni una película Ni un TV show Ni bla 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 O sea No tiene ni película O sea No No este Vamos O sea No tiene Ningún tipo de contenido Que no sea digital Porque al final Lo manejan en Este Ahorita ya está en Facebook Pues pero Este Era un juego Que estaba En dispositivos móviles Entonces Este juego Fue descargado Alrededor ya de 500 millones De veces ¿No? El fenómeno De Robio ¿No? Sí Sí Y lo que te puedo decir Es que ellos Generaron No sé Posiblemente Unos 200 millones De dólares Que no es nada Despreciable Te digo Pero le tienes que Descontar Los costos La producción Costos fijos A la empresa Y todo Pero lo más interesante Es que ellos Ahorita están esperando Más o menos Recibir 1.5 mil millones De dólares Solo por la licencia O sea Solo por los peluches Las playeras Las chanclitas Las mochilas Todo eso Entonces Eso verdaderamente Se convierte en negocio Nosotros Ya que tocamos al tema Estamos Este En ese mismo negocio Del licenciamiento El licenciamiento O sea Licensing Tiene un valor Este nivel mundial De 206 mil millones De dólares Que es muchísimo En Latinoamérica Es de 4 mil millones Y en México Es de 1.6 millones De No 1.6 mil Millones De dólares Lo cual Tampoco no es nada Despreciable Y nosotros Estamos yendo A ese mercado Al día de hoy Nosotros hemos Vendido la licencia Con Anagram Anagram es Pues el productor De globos A nivel mundial Más importante O por lo menos En Latinoamérica Si lo es Ajá Y este Y bueno Pues ellos La verdad Soy honesto Le apostaron A la licencia Y dijeron Ah me gusta Hay que probarla La probamos Este Un año después Es como No sé De ese Digo así como Comic ¿No? Este Un año después La viñeta Sí Next Este Un año después Habíamos vendido 300 mil globos Wow Y dijimos Híjole ¿Será mucho o no? Será Comparado con quién ¿Verdad? Comparado con quién Y luego revisamos Un poquito más De números Y este Ups Ángel Se ha cortado Se ha cortado Repita Pues ahora sí Digo Ahí nos llegaron Unos rumores De que Ah perdón Perdón Este Tengo que Nos llegó El rumor Por ahí De que estamos Vendiendo Más que Rosita Fresita De globos Entonces dijimos ¿A poco? Más que Rosita Fresita Sí Y más que Snoopy También Más que Snoopy Que son dos licencias Que todo el mundo conoce O sea Snoopy Digo Sí Entiendo que Ya esté Un poquito Vigito ¿No? Rosita Fresita Sigue habiendo Incluso sacar Una caricatura O sea Y vendemos Nosotros Ya más globos Que ellos Entonces Aquí es donde dijimos Híjole O sea Esto verdaderamente Es una oportunidad Ahí probamos La hipótesis Ahí probamos Que esto sí funcionaba Ahí este Pues Se validó Básicamente Se validó Todo ¿No? Digamos Al mercado Exacto Entonces dijimos No ya Vamos a meterle Con todo esto Este Cerramos también Sí Este Ahí precisamente Este Platicamos también Con otro cliente Que se llama Belshane Belshane Melucos Pijamas para Para niños Etcétera Y ellos también Le apostaron La verdad es que En este caso Coppel Le había hecho Un pedido especial Pero Lo quería De algo No Algo De lo que Ella Generalmente Se maneja Como Puca Barbie Etcétera Crea algo nuevo En Como De 40 mil Y 40 mil Mamelucos Y se Se agotaron Bueno al final Se vendieron todos Televisa También vio Estos Estos Movimientos En la parte Digital La parte digital De Televisa Es más móvil Entonces Es más móvil Tiene su portal Donde Sí Bueno Ángel 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 Se está cortando A ver Un segundo Ya Ya lo puse Otra vez Disculpame Por la Broca De conexión No sé Qué está Nos quedamos En lo de Las batas De que Hicieron ahí Un pedido De batas ¿Sí? Entendí bien De batitas Sí De batas De baño Y de mamelucos Entonces Digo Que Se hicieron Más o menos 40 mil Batas Y 40 mil Mamelucos Aproximadamente Y este Pues también Se vendía Y eso Pues nos dio Todavía pauta Para seguir adelante Buscamos Televisa En la parte De contenidos Móviles Que ese Es más Móviles De Televisa Entonces Ya hablamos Con ellos Ellos tienen Su portal De contenidos Y Pues sí Ahora sí Que Contenidos Digitales Para descargar Tu celular Etcétera Entonces Pues también Les latió La idea Y les gustó La licencia Así que Enviamos ahí Contenido Y pues son Otros de nuestros Clientes Hace dos semanas Cerramos También ya Cojines Todavía no puedo decir Que empresa es Pero después Que ya Cerramos la Categoría De cojines Que van a estar Despezando En las tiendas De regalo Sí Muchas gracias Muchas gracias Y pues seguimos Adelante Mira Al día de hoy Yo lo que te puedo decir Es que estamos A nivel de monetización Yo te puedo decir Que estamos Monetizando A dos pesos Más o menos El usuario El usuario Que tenemos Entonces Pues el objetivo Es monetizarlo A 20 pesos Y evidentemente Cada que se vayan Abriendo más productos Se va a ir abriendo O va a ir Subiendo Esa escala De monetización Excelente Pues mucho Muy interesante Y esos son Los métricos Son los que ustedes Están midiendo ya Es básicamente Digo Acabas de mencionarlo Como cuánto Monetizas Cada usuario Que tienen Y me imagino Que siguen Haciendo todo Un plan de esfuerzos Para que esto Este en aumento Sí Sí Claro O sea Es ahorita Una Una Digo Es bueno Poder resumirla A eso Porque si no Entramos en temas Muy Este Tampoco tengo que Es directo Porque no No se Sí No se No se monetiza El usuario O así Pero digamos Digamos que corrimos Unas cuentas Por ahí Este Del año pasado Y dijimos Oye Pues monetizamos A dos pesos Digamos A cada Cada usuario ¿No? Este Cada usuario Activo Por así decirlo En el año ¿No? En el año Exacto Entonces dijimos Bueno No estamos Este No estamos mal Porque al final Digo Nosotros Al día de hoy Todavía le seguimos Invirtiendo a la empresa Este Si me preguntas Si estamos ahorita En búsqueda De 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 Exacto Esa era la otra Pregunta que te iba a decir ¿Cómo se fondearon Para comenzar O cuáles Los pasos Que siguen Para el funding Porque si Siempre te veo Haciendo el pitch Y digo Oh Esto está creciendo Y sigue ahí ¿No? Sí Claro Este Pues mira El proceso De fondeo Si es Si es Algo Te soy sincero Aquí en México Es muy muy lento Hemos hablado Con mucha gente Y al final Yo creo Así como Les estoy platicando Ahorita La parte de enamorarlos Es la parte más Pero más más sencilla Este Ya la parte Donde nos faltan el dinero Ya no es la que está tan fácil Este Pero te puedo decir Que estamos ahorita Con tres firmas Este De funding Muy muy avanzados Muy adelantados Pero incluso Aquí en México Pues apenas está entrando Esa cultura De fondeo De empresas De tecnología También O sea Son Con los dedos Te puedo contar Las firmas Que ahorita Han invertido En startups Entonces Sí, claro Todavía estamos en México Donde hay una cierta Desconfianza Hay una cierta De Pues si será O no será Hay mucho dinero Lo que sí Te puedo decir Mucho, mucho dinero Pero Ahora sí Que la cultura Es la que apenas Se está armando En Silicon Valley Bueno Por lo que me han dicho Porque al final No No hemos presentado A nadie Por allá Apenas este año Vamos a ir a presentar Entonces Este Pues Ya digo En un mes Prácticamente Ya te dan Este Te dan el sí ¿No? Ya Ya el movimiento De que ya cuando Te depositan Y todo Es otro proceso Pero Ya por lo menos El sí Te lo pueden dar En un mes O incluso Menos tiempo Entonces Este Aquí el Aquí te dan El me interesa Me interesa Me interesa Me interesa más Me interesa mucho Mucho más Estoy muy 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 Interesado Y así Todo Pero así El sí Como Como las largas ¿No? Sí 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 Pero es parte de todo La verdad es que nosotros también hemos enriquecido mucho el proyecto O sea Este Si me preguntas Hace Pues hace que ya casi un año Que fue la primera vez que lo presenté El proyecto ha cambiado mucho Cada que presentamos Aprendemos mucho Y cada que Una firma dice Quiero seguir trabajando el proyecto contigo Te da mucho valor Que eso para nosotros Este O más bien Te da mucho mentoring Que eso para nosotros Este Pues representa mucho valor ¿No? Que te den Una opinión Y una opinión Más clara Y una opinión De negocios Y una opinión De finanzas Y una opinión Aquí y de allá Este Eso Yo creo que es lo que ha enriquecido más el proyecto ¿No? Este Cosa con lo que estamos muy contentos Y las personas con las que hemos Eh O llevamos adelantado el proceso de funding Este Pues sí Es lo que más les agradecemos ¿No? Entonces Entonces Digo pues Digo En conclusión Como te decía ¿No? Este Todo lleva Lleva este resumen A este dato Que dices Bueno yo ahorita Este Estoy monetizando un usuario En dos pesos Lo quiero monetizar en veinte Este Y evidentemente cada día O sea cada semana Nosotros estamos sumando No sé Alrededor de mil Mil quinientos usuarios Entonces Este Pues Ahora sí que Digo por lo menos Esos dos Dos pesos Van creciendo Si se queda fijo en dos pesos Este Se va a ir O sea va creciendo Sí Aunque sean esos mismos dos pesos Pero creciendo el número de usuarios Es la otra forma de crecer en En ingresos ¿No? Muy bien Súper padre Exacto Y Y pues ya digo Eso es Eso es prácticamente todo Digo igual Para Para Perdón Este Te interrumpo Nada más para cerrar un poquito En el equipo Este En el equipo tenemos a Digamos como Como nuestro especialista De licensing Que es Ricardo Vázquez Ricardo Vázquez Este Pues tiene más de seis años Trabajando Sí Este En la industria de licensing Y él Digamos que antes se dedicaba Este Cuando era emprendedor de closet Este Pues él Él trabajaba en Exim México Exim es una agencia de representación De marcas que él Por representaba las marcas de Barney De la pantera rosa Rosita ofrecita Las películas de Paraman Pictures O sea Infinidad de licencias Entonces Él sí está muy metido en esa parte Y es este Pues Nuestro especialista ¿No? También tenemos a A Héctor Vallejo Que él es el padre de los Padre del concepto Y de los personajes Este Él la verdad es un Maestro En desarrollo De arte Este No te puedo decir solo de personajes Sino de arte Porque él también es muy bueno en eso Y Y al final Tú lo que le vendes a un cliente Es una guía de estilo Este ¿Cómo hacerlo? De alguna otra Fue el manual de imagen Y de El manual Exacto De cómo utilizar tu licencia Entonces Este Hay licencias que verdaderamente Han tenido mucho éxito Por eso Una de las Una de ellas es Gusanito Este Donde Ricardo estuvo trabajando Digo no de Ricardo Donde Héctor estuvo trabajando Desarrollando esas guías de estilo ¿No? Entonces Este Si me preguntas ¿Cuál es el éxito? A mi parecer De Gusanito Pues es Simplemente la guía de estilo Y pues fíjate Tenemos que Tenemos de socio A uno de los que creó Este El concepto Uno de los que creó El concepto de De Gusanito ¿No? Entonces Este Eso también nos da un valor Agregado muy fuerte Y bueno También tenemos a César Flores César Flores es Él lleva más de Siete años Desarrollando contenido online Este Desde que Desde sus inicios de Flash Que Flash era La onda Y wow Y No Todo el mundo quería Flash Y ahorita Ya todo el mundo lo detesta Pero pues bueno Y ya se está migrando también Entonces ¿Cuántos son en el equipo En total? Somos Somos cuatro personas Cuatro personas Este Que somos los que estamos Emprendiendo el proyecto Y bueno Pues un servidor Este Que yo Como ya les dije Bueno me especialicé En marketing online Y pues hice mi Mi maestría También en negocios Oye a ver Compártenos tu Tu video Para esta última Pregunta Porque quiero que Todo el mundo te vea Ah a ver Este No lo estaba compartiendo No verdad Perdón Estabas en En video Luego en audio Cuando tuvimos el cortón De internet Y ahora sí Última pregunta Mi estimado Ángel Quiero que todos Quiero que todos vean La gesticulación De tu cara Ahí te va Que con esa No le son los tres libros Que más marcan mi vida Te la voy a poner más fácil De todo esto Que has aprendido Porque ya te has dado De topes con Happy Cloud Estás buscando Estás buscando Estás creciendo No todo el mundo Logra monetizar A dos pesos Su licencia No todo el mundo Está utilizando Medios interactivos Para ello Y bueno No todo el mundo Logra de un fregadazo Casi casi en menos de un año Tener más de 110 mil fans ¿No? Que de alguna otra forma Están ahí Este ¿Cuál sería La lección más grande Aprendida Durante esta Travesía O cuál sería el tip Que el buen Ángel Le quisiera dar A los emprendedores De closet O de no closet Que ya salieron Para que pudieran avanzar Y darle para adelante Con esto Con sus startups Híjole Este Es una muy buena pregunta La verdad es que Yo te podría decir Cinco o diez ¿No? Pero si lo puedo resumir A uno Yo creo que Este Y digo yo creo que Así como empecé Termino ¿No? Este Ser Ser un Ser un Emprendedor de closet No No te sirve para nada La verdad es que Yo fui emprendedor de closet Desde hace Mucho tiempo Entonces Yo el día de hoy No me estoy dando topes Por no haberlo hecho Antes Ni Ni hablar Sino que Siento que si hubiera empezado Antes Hubiera pasado Esa etapa Mucho más rápido Entonces Este Como lo que he aprendido O no sé Es que verdaderamente Ser un emprendedor de closet No te sirve para nada Y decir Ah bueno Es que yo puedo emprender En mis fines de semana O en mis tiempos libres La verdad es que no Ni Ni emprendes nada Y ni aprendes nada ¿No? O lo aprendes muy lento Entonces Este Pues digo No sé Yo Es lo que siempre he dicho Y pues quiero cerrar con eso ¿No? Este La verdad es que Aprendes muchas cosas Y aprendes de tratar gente Y con socios Y con esto Y hacer presentaciones Y a moverte Y a vender O sea Pero eso Ahora sí que El verdadero aprendizaje Es que Entre más pronto Lo hagas Va a ser mejor Para ti Y para tu empresa Venga Me encantó la lección de hoy Ángel Ángel De myhappycloud.com ¿Dónde nos pueden seguir Y encontrar? Myhappycloud.com En Face Este En Face Bueno pues es Diagonal Happy Cloud Company Este Bueno Facebook De .com Diagonal Happy Cloud Company O también Este El sitio Es myhappycloud.com Digo Twitter también Nos pueden seguir Que es Arroba Happy ¿Qué es? Happy Cloud No es My Guión bajo Happy Cloud Y bueno Si me quieres seguir a mí Este Por cualquier cosa La verdad me pongan sus órdenes Este Para lo que necesiten Cualquier plática Consejo Blah Este Me pueden seguir Soy arroba Muchísimas gracias Mi ángel Ya sabes que se te estima Es un gusto Que ahora vamos a poder Si Dios quiere Hasta trabajar juntos Ya vamos para allá ¿No? Sí Sí Sí, sí, sí Es otra de las noticias Que bueno La La que dejé guardada Pero ya para Claro que sí Para la siguiente Para la siguiente Para la siguiente Podamos presentar Números Vamos avanzando Y bueno Muchísimas gracias Te agradezco por haber tomado esta llamada Y estamos en contacto No, pues gracias por la invitación Y pues un saludo Muchas gracias A todos lados Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bye Y corte Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis